La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Puerto Rico se levanta, no te dejamos caer, por más que tú a mi pueblo, nada te podrá vencer, no vas a caer, vas a prevalecer. Nunca pierdas la fe ni la esperanza, sé que tanto sufrimiento cansa, la tierra no descansa, la naturaleza no tranza y es difícil recobrar la confianza. Devolver la casa al mismo barrio, las mismas paredes, cualquiera se muere de miedo, yo no sé ustedes, pero si derramo una lágrima en el papel, fue por la gente que yo pude ver, que perdieron la calma y me partieron el alma, es imposible que le demos la espalda, estamos en Puerto Rico, isla del Caribe, ante cualquier situación, pequeños en tamaño, pero grandes de corazón, you know. Puerto Rico se levanta, no te dejamos caer, por más que tú a mi pueblo, nada te podrá vencer. Salió el sol y en mi corazón un nuevo amanecer, quiero salir, la ayuda, quiero resucitar, vamos pa'lanto que la tierra se sacuda, de réplica hasta réplica, sacuda tras ayuda, y no vamos a parar, porque esta es la isla bendita, la que resucita, yo que necesita, no se quita, somos fuertes. ¡Que viva Puerto Rico! Buenas noches, comenzamos nuestro programa en apoyo, diciéndole a todo Puerto Rico que estamos con nuestros hermanos del área sur. Estamos con ustedes y vamos a estar con ustedes. Puerto Rico, nosotros los puertorriqueños somos otra cosa, nosotros nos hemos desbordado, luego que pidieron las ayudas, estamos ahí para todos ustedes, mis amigos del área sur, y como dije ayer, que dentro del programa íbamos a estar este martes en Guánica, con un show completamente gratis para todo el público de Guánica y de todo el área sur. Este martes en Guánica a las 2 de la tarde, Puerto Rico gana el show con todos los juegos, todos los premios, llevamos un montón de premios y los llevamos en efectivo, porque estamos buscando la manera de llegar directamente a la familia, y vamos a hacer un montón de concursos, un montón de premios, y queremos que lleguen allá. Y tengo en línea telefónica ya al alcalde de Guánica. Alcalde, buenas noches. ¿Está con nosotros el alcalde? Lo tenemos en breve. Antes de hablar con el alcalde, yo le quiero decir que ayer, cuando comenzamos, que Tatín estaba hablando de los hermanos del área de Guánica, del área sur, pues a mí se me ocurrió, yo dije, pues vamos a ir el martes, que tenemos libres, que los martes, como todo el mundo sabe, está el show de Raymond, y nosotros tenemos libres. Vamos a ir el martes, vamos a ir el martes a hacer el show, pusimos un dinero, que lo vamos a llevar allá a la caja fuerte, y cuando nos fuimos a pausa, sin pedir nada, nosotros no sabíamos realmente qué iba a pasar. El público empezó a sacar pesitos, billetes de 5, de 10, de 20, sin decirle nada, sin realmente pedir ayuda, y es algo bien bonito. Luego de ayer, hoy, han pasado tantas y tantas cosas, las llamadas no paran, que quieren dar su donación para nosotros llevarlo allá. Acaban de traerme una caja a una niña chiquita, que se llama Joer Alice González, de 7 añitos, que vino aquí a Telemundo, me trajo esta caja, que tiene casetas, pañales, alcohol, agua, algodones, ungüentos, porque ella me lo quería entregar. Saludos a ella. También tengo por aquí la gente de Patilla, que está por ahí. Patilla, mira todo lo que trajeron para acá. Voy para allá, voy para allá. Patilla y todo eso. Ok, Patilla, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, gracias. ¿Qué tenemos por ahí? Pues tengo una donación de parte mía y de mi familia para la gente de Huánica. Están pasando por una situación que hoy por ella y mañana por mí. Excelente, muy bien, así que tenemos todo eso. Yo me voy a encargar de, y esto se lo digo y lo digo delante, el 100% de todo lo que recujamos, yo personalmente lo voy a entregar el martes allí, van a estar las cámaras de Telemundo y vamos a entregar todo. Directamente a las familias. ¿Está bien? Así que yo te prometo, te garantizo que todo eso va a llegar a las manos de nuestra buena gente del área sur. Y ese es para mí. Ese es para Huánica. Este es para mí. Y ese es para mí. Ay, pues perfecto. Vamos a ponerlo aquí mismo en el... Para que la pique y le dé a toda la producción de un pedacito. La calabaza. La calabaza. La calabaza. Gracias, mi amor. Gracias a la gente patilla. Y Adolfo, déjame un momentito donde Adolfo, ven para acá. Al mediodía, tú estabas en la oficina aquí en Telemundo y ¿qué pasó? Bueno, primero en la mañana. Alguien del edificio me acercó 100 pesos para la caja para Adolfo. Y luego al mediodía, una señora me trajo esto en sobre, me dijo sin nombre, me abrazó con mucho cariño, que ve el programa y todo y vio. Y me sorprendí realmente después con lo que había adentro. ¿Te dijo el nombre de ella o no? No me dijo nada, simplemente me abrazó, nos felicitó por el programa y me dijo que esto era para lo que íbamos a hacer el martes. ¿Dinero allá adentro? ¿Cuánto hay? Mil dólares. ¡Mil dólares! ¡Cómo! Ella lo dejó y se fue. A mí se me paran los pelos porque estábamos en la oficina, yo fui, lo recibí, pero no me esperaba esto. Y la verdad que estábamos con Josian y nos emocionamos bastante. Ya tenemos mil pesos más y los chavitos acá, muy bien. Y a mi mamá ya en la fermina, a un amigo de buen 20 pesitos, vamos a guardarlo. ¿Qué número es? 3, 2, 3, 1, 7. 3, 2, 3, 1, 7. Ok. Ya está creciendo, ya está creciendo por ahí los chavos, los mil dólares, los otros dineros, el otro dinero que guardamos ayer. Esto sigue creciendo. Nos vemos allá, nos vemos allá el martes a las 2 de la tarde. ¿Cómo se llama la pista? Heriberto, en la pista Heriberto Cruz. En Guánica a las 2 de la tarde vamos a llevar, todos los premios que vamos a llevar son premios en efectivo, así que los esperamos a todos. Queremos que se ganen esos chavitos. Ese dinero no se acumula, ese dinero yo no vengo para acá con nada. Se quedan allá todo el dinero, el 100% de todo y la ayuda se va a quedar al 100% allá. Y esa canción tan bonita que escuchamos, la cantó y está con nosotros, señoras y señores, del dúo Jowell y Randy. Está con nosotros Jowell, dímelo Jowell. Y a rayo Jowell. Papi, ¿todo bien? ¿Cómo te está? Todo bien, todo bien. Qué bueno que estás con nosotros aquí en Puerto Rico, Gana. Cuéntame de esa canción, cómo fue, cómo fue la cosa. Pues Ale, estuvimos el fin de semana pasado por allá, por los pueblos del sur, Guánica, Guayanilla, Yauco. Y vimos de primera mano, tú sabes, las necesidades. Fuimos a llevar ayuda, fuimos a compartir con ellos, llevarle alegría. Y cuando llegué ese día al estudio, dije, Gombi, mi amigo que está aquí conmigo. Sí. Empezamos a tratar, íbamos a tratar de un perreo, otra cosa. Ok, ok. Pero honestamente estuve más de una hora tratando de sacar y no salía nada. Yo estaba trancado pensando en esas personas que había visto por el día, las madres embarazadas con niños pequeños que se nos tiraban a llorar a veces encima, envejecientes, gente que realmente necesitaban la ayuda que se les llevó. Claro. Y pues yo pedí como en modo de, digamos, de deslogarme, escribir una letrita, tú sabes, como para uso personal, pero los muchachos en el estudio, de hecho, Glenda también se unió por ahí en el coro y traímos a Chemi Torres, la guitarra, hicimos un corillito. Claro. Y después dijimos, contra, vamos a sacar esto. Vamos a tirarlo porque de verdad que esto está bufeado para compartirlo con la gente y pues mira, lo tiramos. Yo no sé cuánto, creo que está con más de 100.000 views el primer día, está todo el mundo vuelto loco. Oye, ahora que salió, por primera vez que salió aquí en televisión ahora. Exactamente, está en YouTube, pero ahora está el estreno. ¿Cómo escribirme para escucharla? Se llama Un Nuevo Amanecer. Un Nuevo Amanecer. Joel. Joel. El aplauso para Joel, señores, señores. Joel. Que quede claro que no vayan a pensar que Joel y Randy se separaron ni nada de eso, simplemente que Randy está en Estados Unidos. Y esto fue una cosa que la hice antier. Sí, que fue en el momento. Esto fue así, fuimos por el día y por la noche ya estaba grabando. Sí, que Randy está viviendo allá. Eso es así, eso es así. Tenemos que hacer rápido. Así que por el momento estamos deteniendo lo que es el vacilón y el perreo de Joel y Randy para darle la mano a nuestro hermano. Vamos este fin de semana de nuevo. Claro. Vamos a estar ahí con ellos y nada, mano, pronto todo volverá a la normalidad y volverá el perreo y el vacilón, pero por ahora es el momento de estar con ellos. Joel, le doy un aplauso para Joel. Gracias, Joel, por estar aquí con nosotros. Y ahora tengo por aquí unas bailarinas que hicieron esta coreografía bien bonita. Cuéntame, ¿tu nombre es? Mi nombre es Yailin Álvarez y somos parte de la gran familia de Camila Sanzurio de San Lorenzo. Mira, ¿y cómo surgió esto que hacer en la coreografía? ¿Que lo llamaron? ¿Le dijeron que vengan para acá? Esto fue cosa de un día, pero lo hicimos con mucho amor y mucho cariño porque queríamos demostrar a través de lo que nos gusta hacer y lo que nos apasiona, que es el baile, pues todo lo que estaba pasando en Puerto Rico y más aún de lo que está hecho Puerto Rico, el coraje del puertorriqueño. Y así creo que lo demostramos. Fuerte el aplauso para las bailarinas y bailarines, muchas gracias. Gracias y estamos aquí a la orden en Puerto Rico Gana. Gracias. Y ahora vamos a comenzar, señores y señores, los juegos. El peso exacto. Dímelo, finito. Oye, nos vamos con el peso exacto y el ganador se lleva un premio de 800 dólares. 800 dólares y a rayo. Heidi, buenas noches. ¿De qué pueblo tú vienes, mi amor? Salina. Salina, la gente Salina. La clase graduanda, Legends. ¡Legend de Salina! Y por aquí tengo a Heidi. Buenas noches. ¿De dónde, mi amor? De Morobis. ¡De Morobis! Mira, chicas, lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar con Heidi, que está al ladito mío. Heidi, coge una manzana, la que tú quieras. Esto se llama el peso exacto. Si Heidi logra picar la manzana y los dos lados pesen lo mismo, Heidi se va a llevar 800 dólares. Heidi, comenzamos. El peso exacto. Heidi, preparada. La cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Ahí está, Heidi. ¡Tiene talento, tiene talento! Ahí está, ahí está. Heidi. Pésalos a ver con las dos manitas, mi amor. Es más, Heidi, quítate el guante, quítate el guante ahí, rapidito. Quítate el guante. Se ve parejo, se ve parejo eso ahí. Mira, que aunque muchas veces yo no conté en Facebook, porque son muchos, muchos, muchos comentarios. Yo leo muchas cosas y el otro día me dijeron, pero es que la mano le pesa más, no va a pesar bien con el guante. Quítate el guante. Y ahora, pésalo ahí. ¿Estás bien? ¿Cuál pesa más? Dale un molde escaso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Pésalo a ver. Ahí está. ¿Cómo está? Un cantito. Un cantito más. ¿Cómo está ahora? Bien. Vamos allá, vamos a pesarlo. Ok. El primer lado. El primer lado pesa. ¿Me puede poner aquí encima si es más fácil? 108. Deja de ponerlo otra vez porque puse el dedito ahí. 108. 108 pesa. 108 gramos. Si esta pesa 108, te vas a llevar 800 dólares. Ay, 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 ay. 108 a la una. 108 a las dos. 108 a las tres. No. La voy a poner de nuevo. 3, 2, 1. 112. No, no pudo ser. Gracias, Heidi. Voy a pasar con mi amiga. Con Heidi ahora. Estuvo muy cerquita. Heidi. La manzana que tú quieras, mi amor. La que tú quieras. ¿Le va a quitar el palito? Sí Ok Está heavy, está heavy Buscando el ángulo Ahí está 800 dólares y la manzana pesa lo mismo Ok, Heidi, quítate el guante Heidi, pesa la manzana, a ver cuál pesa más O si pesa igual o si está bien Si está bien, lo dejamos así ¿Cuál pesa más? Un poquito, pero no quiero morderla ¿Cuál pesa más, esa? ¿Me puedo picarle un poquitito? Un poquito Sí, pícalo un poquitito Dale Ok ¿Cómo la ve, Heidi? Ahí, ok Primer pedazo Pesa 85 gramos Si esta pesa 85 te vas a llevar 800 dólares Mira los 800 dólares aquí Y entre 800 dólares hoy viernes Son buenos Más que buenos 800 dólares Si esta pesa 85 te vas a llevar 800 dólares A la 1 A la 2 Y a la 3 No No, no pudo ser Gracias, Heidi, por haber estado con nosotros Vamos, una pausa Venimos rápido Hasta Puerto Rico gana Con Alex, DJ Dinero Dinero ¡Gracias!